Bueno, este vídeo va a ser un poquito más íntimo, bienvenidos a todos al canal, bienvenidos a este vídeo, vamos a hablar del capítulo 5 de Ahsoka. Estoy sin palabras, ya han pasado dos horas desde que lo he visto, ya tenéis mi reacción en el canal y os voy a dar mi opinión sobre el capítulo porque la verdad es que sigo en shock, necesito expresarme, necesito hablar con vosotros y contaros un poquito pues qué es lo que siento tras ver este capítulo. Ha sido un capítulo de emociones muy fuertes, ha sido un capítulo que yo creo que es historia de Star Wars, es puro fanservice y podríamos decir que es el mejor capítulo de transición de la historia de las series de Star Wars. Básicamente porque es eso, es un capítulo de transición entre lo que vemos en el capítulo 4, todas estas batallas y lo que vamos a ver todo con Throne. Pero eso no quita que sea un capítulo espectacular, no me malentendáis, no estoy diciendo que sea un capítulo de relleno, es un capítulo importantísimo para Ahsoka. Pero es un capítulo que te vuela completamente la cabeza. Empieza directamente con toda la trama de la Nueva República y todo esto y tenemos menciones absolutamente increíbles como es la mención a Leia Organa que está ahí. O sea, me parece maravilloso porque no la hemos visto definitivamente, obviamente, pero el escuchar de ella es muy, muy especial. Pero bueno, estamos aquí para hablar del grueso, de lo que ha sido el capítulo y yo creo que lo que ha marcado historia en todo esto y es la parte de Ahsoka y Anakin en el mundo entre mundos y lo que tampoco es el mundo entre mundos, ¿no? Es... no tengo palabras para lo que hemos visto. Lo primero en cuanto a Hayden Christensen, está brillante, está espectacular, es increíble. Nunca me lo imaginaría tan perfecto. O sea, visualmente es que es literal el Anakin de la 3. No tengo ningún pero a su rejuvenecimiento facial, nada. Está impoluto, de verdad. Es algo que me ha volado completamente, completamente la cabeza y por eso lo quería compartir también con vosotros. Toda la relación que tiene con Ahsoka es también puro Clone Wars y está hecho con tanto cariño y esto es algo que quería decir. Mire, Filoni es único. No hay otro como Filoni. Lo he dicho también en el directo de Perdidos en Hoth. No hay nadie como Filoni para Star Wars. Es perfecto. Como se diría en inglés, he's the guy. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente él lo dijo. Cuando le llamaron por primera vez para hacer The Clone Wars junto a George Lucas, le preguntaron, pero tú, tú eres de Filoni, you're the guy. Y él dijo, yes, I am the guy. Y no sabes cuánto lo soy. Y estas palabras ahora las recogemos yo creo que los fans más que nunca porque lo que estamos viviendo gracias a Dave Filoni en Star Wars es muy especial. Pero es que la cosa no se termina con solo ver a Hayden Christensen con Rosario Dawson como Ahsoka. Es que la cosa continúa. Y es que nos vamos al pasado. Nos vamos a escenas de The Clone Wars que no habíamos visto nunca. Son batallas que nunca habíamos visto pero que nos recuerdan definitivamente a estas primeras apariciones de Ahsoka en The Clone Wars. Con este Anakin con la armadura de Clone Wars que, oh Dios santo, es una auténtica pasada. Es de verdad tan, tan cariño puro a todo lo hecho con estos personajes porque claro, Dave Filoni fue quien los creó. Y además todo esto sirve como recordatorio o como enseñanza a todas aquellas personas que no han visto The Clone Wars ni Rebels que empiezan a aprender mucho más sobre el personaje de Ahsoka y empiezan a ver que fue la aprendiz del mejor Jedi de la historia que es Anakin Skywalker. Todo esto es brutal. Mañana ya os digo que lo analizaremos muchísimo más. Haremos el análisis completo y perfecto de todo el capítulo. Pero hoy quería hacer un vídeo más cercano y más de mi opinión simplemente sobre el capítulo. Por eso también este encuadre tan inusual. Pero bueno, todo esto es absolutamente abismal. Quiero resaltar la música de Kevin Kiner en todo momento. Es una auténtica locura. De verdad. Vemos a una Ahsoka muchísimo más pequeña interpretada. No recuerdo el nombre de la actriz pero es la misma actriz que estuve interpretando a Mora de pequeña. Es perfecta como Ahsoka. Es brutal. Así que es verdad que me ha parecido, sobre todo en las escenas de después que ahora comentaremos, demasiado pequeña. Como me refiero a las escenas donde está el Mandalore y todo esto que es espectacular todo lo que vemos. Pero sí que es verdad que es un poquito demasiado pequeña. Pero bueno, no tengo ningún tipo de queja alguna porque lo que estamos viendo de verdad es un regalo. Ver a ese Anakin con la armadura de The Clone Wars, con ese pelo corto, con esa actitud chulesca que tenía durante las guerras clon. Es increíble. Es algo que llevaba pidiendo años, años y años y nos lo han dado en este capítulo. De verdad, es increíble e insuperable, yo diría. Todo esto continúa y nos llevamos a una batalla que también yo creo que no nos la esperábamos. Que es la batalla que tienen Ahsoka y Anakin con un Anakin más oscuro, con la espada de Darth Vader que en cierto momento se convierte en Darth Vader. Y por cierto, ese plano donde Anakin se convierte en Darth Vader caminando en el humo. Que barbaridad, de verdad. Hay ciertas escenas que dices, me voy a volver absolutamente loco. Es un regalo para los fans de Star Wars. Y nada, por no repetirme, el capítulo es espectacular, es maravilloso. Y quiero hacer inciso en lo que estaba hablando ayer en el directo de David Departidos en Hoth. Y quiero decirlo aquí porque me parece una reflexión necesaria. Todo lo que estamos viendo no somos conscientes de lo afortunados que somos. De tener a Iada y Filoni y de que nos estén dando estas obras de arte. Y este contenido para Star Wars que es tan especial, está hecho con tanto cariño. Y ya os digo que pocas sagas están tratadas de esta manera. Tanto en el cine como en las series, pocas sagas se tratan con tanto cariño. Y tienen tanto contenido realmente como el que estamos teniendo. Es una época que no se va a volver a repetir. Que tenemos que disfrutar. Porque no sabemos hasta qué punto en algún momento vamos a tener algo así de nuevo. Entonces hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Y no sabemos, gente, lo afortunados que somos. Lo que está por venir, gente, en los próximos capítulos también va a ser espectacular. Pero no me puedo ir tampoco sin decir lo increíble que es ver a Rex en pantalla. Que vemos al Capitán Rex por primera vez en live action. Eso sí, todo el rato con el casco. Yo creo que se están guardando a Temora Morrison para los próximos capítulos. Y es que es tan infinidad de cosas que da para un vídeo entero. Que lo hablaremos mañana en el canal. Un análisis formal. Que esto simplemente era un vídeo para expresar un poco mi opinión. El capítulo en todos los sentidos es perfecto. Sí que es verdad que hay algunas cosas negativas. Que os analizaré en el próximo vídeo. Ya os digo en el cual profundizaremos mucho más. Pero no me puedo quejar. No me puedo quejar porque lo que hemos visto en el capítulo de hoy. No tiene precio. No tiene precio. Así que de verdad. Espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo. Lo que estamos viendo no tiene sentido. Estoy muy agradecido. Y voy a terminar este vídeo con dos palabras. Que ahora os voy a decir al final. Tenéis por aquí para suscribiros. Y por aquí un vídeo que seguramente os interesará. Es un 10 de capítulo. Es precioso. Histórico. Y Star Wars en mayúsculas. Y por eso tenemos que decir estas dos palabras. Gracias Filoni.